A ver, si yo les digo que tienen como que menos de 12 horas hasta que salga la preventa de uno de los juegos que personalmente el arte me gusta, lo que están haciendo me gusta y aparte de eso el wallpaper que tienen me gusta y los, o sea el proyecto en sí, las tres fases que tienen son muy ambiciosas y cuando yo tuve la reunión con los desarrolladores de este proyecto les felicité por tenerlos bien puestos a la hora de hacer un wallpaper tan extenso, un proyecto tan ambicioso. Y tan bueno, pinta tan bien que si logran hacer todo tal cual puede ser un bombazo, así que si yo les digo que también mezclan esto con las tres fases que va a tener este proyecto, la primera fase, el modo farm o el modo expedición, la cual nos va a generar ítems, estos ítems obviamente nos va a dar un beneficio, el cual va a ser en su token, pero esa es la fase 1. Luego pasamos a la fase 2, el cual vamos a tener nuestros NFTs por así decirlos, los vamos a hacer pelear, vamos a poderlos bridear, van a tener hijos, tenemos que criarlos. Y luego de esa fase 2 se va a otra fase 3, la cual es un juego, literal es un juego hecho con Unity, donde esos NFTs, los cuales nosotros criamos, les dimos amor, les hicimos dóciles, les hicimos fuertes, en una página de internet los vamos a tener en un juego en 3D, verlos ahí. Ok, créanme que eso puede llegar a ser hermoso. Y el proyecto se llama Etherland, hay que decirles una cosa aquí, la web ahora pinta muy muy pero que muy bien y lo han trabajado, yo cuando hablé con ellos, la web no era para nada así, tenía un aspecto más simple, muy 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 simple. Lo que han hecho ahora me está encantando y aparte no solo eso, lo que han hecho con su canal de YouTube es brutal, miren vamos a ver esto. Uff, se viene mañana gente, o sea dentro de nada de horas. Fase 1, investigación. Hace miles de años, un gigantesco asteroide cambió totalmente la estabilidad de la Tierra. Esta roca no parecía ser normal, con su impacto dispersó un elemento llamado Ether, un misterioso material que era inestable y peligroso. En la actualidad, millones de personas investigamos cómo podemos utilizar el Ether a nuestro favor. Esto, esto con el fin de acabar con cientos de criaturas que han puesto en peligro la supervivencia humana. Y bueno, quién sabe, quizás podamos lograrlo. El logo, gente, el logo me encanta, el logo me encanta y miren eso, ojito, cuidado a esto. La fase 1, miren lo que yo les hablaba, la fase 1, investigador, lo que viene a ser el tipo farmeo, tipo PBU, lo que vieron, CryptoMind, las expediciones. Personalmente, me gusta lo que han hecho, gente, y tienen que valorar eso. Y es lo que les dije, yo cuando hablé con ellos y todo el white paper era muy bueno, el equipo me respondió todas las dudas. Incluso la pregunta que yo les hice, ¿cuánto creen ustedes que va a durar su juego? Si es un click to earn, si puede durar solo un mes, dos meses, tres meses. Ellos me dijeron que no, que si implementan todo y lo que van a hacer es eso, va a durar como que cinco años. Cinco años es su objetivo y si lanzan ya el juego con Unity, puede ser un boom. Y lo que les digo también, cualquiera puede coger, yo que sé, a su abuela, a su tío, a su primo, a su hermano, para colocar la voz en on, la voz en off y ponerle ahí la voz en su primer trailer. Pero no, se nota que la voz es alguien profesional por la forma de expresarse, literal. Por ende, lo que han visto en sí sería esa su primera fase. Y por qué no, lo que les decía yo, la fase 2, pueden ser estos animales, miren aquí. ¿Y de dónde van a nacer? Pues de huevitos. Pinta muy bien. Otra cosita, aquí ahora vamos a revisar el God Reaper. La pre-sale de los primeros ítems, por así decirlo, que lo tengo por aquí. La preventa de objetos de Etherland, la fase 1, va a ser el día de mañana, 15 de noviembre. Así que estésen muy, muy atentos. Vamos con la página web. La página web tiene un aspecto que a mí me gusta. Incluso aquí tenemos para elegir el idioma lo he puesto en español. Eso se agradece. Miren, lo que quiero empezar. El equipo, gente detrás, un rostro detrás, LinkedIn detrás. Hay personas detrás que aquí tal cual tenemos al desarrollador. Me encanta todo esto. Tiene, miren, la experiencia, la educación, donde ha estudiado las certificaciones que tiene Platzi y Udemy. Para mí son una de las academias junto con Domestika más grandes a nivel mundial, donde tú, si quieres aprender por tu propia cuenta, lo puedes hacer y ellos te certifican o te verifican que has pasado el curso con conocimientos, obviamente, y te lo aprueban. Ellos te lo avalan, si es que no lo pasas, pues no te lo van a aprobar, no te lo van a avalar. Así que estén muy atentos a esa parte. Por lo demás, aquí ven sus certificados, las licencias y tienen todo, todo, todo de todos, de todo el equipo. Miren, en lo que están trabajando, dónde han sido sus estudios. Es un plus para mí, los partners que Ugame Studio les va a ayudar a desarrollar el juego, la fase 3 con Unity. Así que ahí lo pueden ver. Por lo demás, aquí tenemos los tokenomics. Pueden ver si ustedes son más detallistas, más específicos, el contrato. Aquí lo tienen. Eso me gusta, que sea abierto al público. Las fases, las cuales algunas ya se han hecho, algunas no. Aquí esto es muy importante. Vamos a cambiar el nombre. Se me cambió la beta cerrada. Yo pude ver la beta, yo pude ver la beta como lo están desarrollando. Tiene un aspecto como que el del PBU tiene sus estaciones. Vamos a tener que darle clic para generar, para las expediciones, como para hacer el minado y todas estas cosas. Pero seguramente en la beta cerrada y esperemos tener acceso. Yo les voy a enseñar la fase 2, la preventa de la fase 2. Todo muy, muy sencillo. Y algo aquí curioso. Miren, la venta privada de tokens y la venta pública. Si no estoy mal, la venta privada de tokens en la reunión me dijeron que era para holders. Ahora, holders supongo que son de los NFTs que van a salir en la preventa. Y la venta pública va a salir a 0.10 centavos de dólar. Así que yo no descarto de que si todo lo hacen bien, se hacen soldados muy rápido, si siguen haciendo buen marketing. Por qué no, el día que lanzan su token, la venta pública de 0.10, que va a ser el lanzamiento del token, llegue a un dólar, a un dólar con algo. Puede estar bien, puede estar bien y también podemos generar una buena ganancia. Aparte, yo creo que voy a confiar mucho en el proyecto y si compro va a ser para largo plazo. El token es el Ether y el cual vamos a tener de ganancia o vamos a generar en la fase 1 siendo el investigador. El cual como que tiene 100 niveles, el investigador tiene 100 niveles y si nosotros lo vamos subiendo de niveles nos va a dar obviamente más recompensa. Y las expediciones van a disminuir en tiempo. Que luego seguramente si ustedes tienen tiempo y es lo que les digo yo, el wallpaper es hermoso, tiene todo detallado. O sea, si ven, miren, no, muy simple, está muy simple Eric, no, pero tú entras a la fase 2, aquí tienes más, aquí tienes los cruces, increíble. Quiero empezar con la fase 2 porque es algo que a mí me llamó la atención cuando yo hablé con ellos. Incluso vamos con este cuadro que a mí me gusta. En la fase 1, lo que les comenté al inicio, vamos a ser investigadores, vamos a tener como que recolectar recursos, que estos no son NFTs, son recursos necesarios para nuestros dragers. Vieron esos huevos al final del tráiler. Estos dragers van a, para que se hagan una idea, la fase 2 va a ser como que el PVP, nosotros necesitamos dragers para combatir, nos va a generar recompensas. Aparte de combatir, podemos brillearlos, podemos hacer un árbol genealógico y luego venderlos en el marketplace. Y no solo eso, que ya los brilleamos y listo, nace uno y ya. Lo ponemos al mercado o lo ponemos a pelear o lo ponemos a luchar. No, algo curioso de los dragers, y es lo que me gusta, es que nosotros, si tienen hijos o si nosotros los brilleamos, vamos a tenerles que dar cariño, amor, lo que sea, para que dependiendo de cómo nosotros lo cuidemos, se van a ser más fuertes, más débiles, etc. Y lo que a mí me encanta, lo que les mencioné después de esta fase 2 de los dragers, qué tal si estos dragers saltan a la fase 3 y los tenemos en 3D. Los vamos a poder ver ahí cómo se mueven, literal, no solo una simple carta en 2D. Muy ambicioso el proyecto y me gusta gente. Pero lo que nos interesa, la fase 1, lo que les digo, van a ser investigadores, quienes serán fundamentales para recolectar recursos y así poder avanzar y lograr revelar las nuevas monturas del ecosistema de Etherland, las monturas necesarias para los dragers. Y los investigadores, como les decía, dependiendo, nosotros vamos a tener que subirlo de nivel. A medida que vamos a subirlo de nivel, la dificultad o el tiempo de expedición va a disminuir y también la recompensa en el, bueno, no en el token, sino que aumenta la recolección de fragmentos. Aquí está, que se me había olvidado. Te lo aumenta, así que eso está muy bien. Ahora, las expediciones, como ya les mencionaba, con la ayuda de yacimientos, los cuales vamos a tener que comprar estos yacimientos, luego les explicaré. También vamos a necesitar brújulas y picos. Aquí los picos, esto es muy importante, van a servir como para que, si nosotros estamos en una expedición que puede durar 24 horas, vamos a necesitar un pico porque no sabemos en qué momento de esas 24 horas en la vida real pueden hacerte como que un montículo de tierra y nosotros vamos a tener que quitarlo para que nuestra expedición continúe con éxito. Si es que no lo quitamos, la expedición no va a seguir continuando. Por eso vamos a estar parados, yo que sé, si nos dormimos y de repente, boom, sale un montículo de tierra. Todo el tiempo que hemos dormido lo vamos a perder, para que se haga una idea. También nos vamos a poder perder en las expediciones y para ello necesitamos las brújulas. Y se preguntarán, Eric, ¿cómo empezamos las expediciones en ese yacimiento? Pues también necesitamos un mapa. Recuerden, necesitamos brújula, pico, el yacimiento que nosotros vamos a investigar o hacer la expedición y también el mapa de ese yacimiento. Todo esto, todo esto, lo que les menciono, necesitamos nosotros comprarlo para generar o para recolectar. Se me fue el nombre de los fragmentos. Así que tengan en cuenta eso porque la preventa va a ser de todo esto en conjunto. Y bueno, vamos con la preventa de objetos. ¿Recuerdan cuando les leí la fase o les expliqué más o menos la fase 1 donde necesitamos brújula y todo esto para empezar a jugar? Pues la preventa es de varios kits donde estos kits nos dan todos estos accesorios, incluyendo un NFT que en este caso vienen a ser los yacimientos que siempre vamos a tenerlo para poder ya como que empezar la expedición con nuestro investigador. Aquí tenemos mucha más información, muchas cosas curiosas para comprarlo. Cartera de Metamask y dinero. Muy importante eso. Y lo que les decía, tres tipos de kits. El común 30 dólares, poco común 80 y el kit raro. Cada kit te da diferentes cosas. Bueno, no diferentes, sino que la rareza cambia. Un yacimiento común para el kit común, yacimiento poco común para el kit poco común y para el kit raro, yacimiento raro y tres mapas raros. Aquí tienen todo para que lo puedan leer. Aquí esto curioso de estos mapas son temporales, es decir, que no son NFTs y en el uso ya se van a... Como que si ya lo usan, desaparece. No lo pueden volver a utilizar. En cambio, los yacimientos, si son permanentes, siempre los van a tener para empezar las expediciones. Como les decía, les van a dar las brújulas, los picos y los mapas. Las brújulas para que no se pierdan en los mapas. Los mapas para empezar las expediciones y los picos, por si acaso les aparece algún montículo de tierra. Y también va a haber otros cofres, los cuales vamos a poder comprar NFTs de mapas o NFTs de yacimientos. Aquí ahí lo ven, tipo oro, tipo madera, bueno, mapas permanentes, como les mencioné, y cofre de mapa dorado y cofre de mapa de madera. Los precios, para mí creo que son muy elevados, $500, $250, $575, díganme ustedes si lo van a comprar. Puede que sea un golazo, ya les digo, pero dependiendo la economía de cada uno. Y aquí tienen la probabilidad de qué tipo de mapa les toque si ustedes compran el cofre de madera, el cofre de dorado. Otra cosa es a tener en cuenta, cartera de metamás con BNB para que puedan pagar estos cofres o lo que necesiten comprar. Quedan muy pocas horas, yo la verdad me voy a animar y creo que compraré algo. De igual manera voy a sortear tres yacimientos de este, bueno, no, perdón, tres kits comunes. Me dejan aquí abajo un comentario y les elegiré a los ganadores y les daré este kit común gracias a Etherland. Yo creo que puede ser un gran proyecto, de igual manera no se olviden hacer su propia investigación si no se quieren o primeramente están inseguros o indecisos en entrar o no entrar. Pueden esperarse cuando hagan la segunda preventa que también estaba como que anunciada en su wallpaper y en su roadmap para que ahí vean qué tal va el juego. La beta cerrada, espero que lo lancen lo antes posible porque como les digo yo ya lo he visto y a mí me gusta, me gusta el aspecto que tienen. Van a tener que meter su contraseña, todo esto para poder entrar al juego y empezar las expediciones. De igual manera me gustaría que comenten aquí abajo si quieren que esté pendiente y les traiga todo el contenido o noticias que salga referente a Etherland. Puede ser un buen proyecto, debería de ser un buen proyecto por todo lo que les he mencionado y todo su wallpaper, pero ya saben cómo es este mundo. De igual manera me despido y nos vemos en el próximo video.